Y pues mis amores, estamos aquí en donde se toman los funiculares para subir a Ticlis, que es la montaña de Engelberg, de la montaña de Los Ángeles se llama. Pero ya estamos un poco tarde, ya no vamos a poder subir, así que ya no se pudo hacer este viajecito completo. Vamos a tener que regresar en otra ocasión a Ticlis. Pero chequen aquí, estos son los funiculares para subir, que son unos pochecitos, ¿ya vieron cómo se van? Para subir por la montaña, ya de la montaña baja uno con los esquís, pero como nosotras no vamos a esquiar hoy, solamente pues queríamos subir y bajar así como turistas, pero lo que pasa es que si vamos a subir y luego regresamos, solamente sería para ir y venir. Y estamos viendo que a lo mejor no vale la pena. Vamos a ver, ahorita vemos qué hacemos.